¡Ahora tú verás cómo se baila el sol! ¡Ahora tú verás! ¡Vamos, Raquel! ¡Rostro, Raquel! ¡Está cogiendo! ¡Ahora tú verás! ¡Ahora tú verás cómo se baila el sol! ¡Ahora tú verás! ¡Ahora tú verás cómo se baila el sol! ¡Ahora tú verás! Para bailar bien el sol hay que nacer en Oriente. Para bailar bien el sol hay que nacer en Oriente. Y si los tocan los rimes se pone bueno el ambiente. Y si los tocan los rimes se pone bueno el ambiente. ¡Ahora tú verás cómo se baila el sol! ¡Ahora tú verás! Ahora tú verás cómo se baila el sol. ¡Ahora tú verás!